2.400 personas residentes en el pueblo de Sacramento en San José de la Montaña temen por el futuro de sus propiedades. ¿Por qué? Bueno, por una ley que obliga al MINAE a tomar ciertos terrenos. Vamos a enlazar con nuestro compañero Alfonso Hernández Castro para que él nos cuente más al respecto. Adelante Alfonso, un gusto saludarle. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gusto y el placer de siempre de saludarle en Telediario en directo. Me encuentro en la localidad de San José de la Montaña, Cantón de Barba, en la provincia de Heredia. En este lugar, o a unos cuantos kilómetros de acá, hay un pueblo denominado Sacramento de San José de la Montaña. Ese lugar está ahora en riesgo de tener que ser expropiado por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía en cumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional que obliga a la protección de las nacientes de agua que se encuentran en las faldas del volcán Barba, dentro de las colindancias del Parque Nacional Braulio Carrillo. Hicimos, por supuesto, extensiva la investigación acerca de este tema y el resultado se los presento a continuación en la siguiente nota que usted puede observar. Obdulio González tiene 77 años y más de 50 de ellos los ha vivido en la localidad de Sacramento, en San José de la Montaña. A una hora de San José, donde incluso la comunicación vía celular resulta algo complicado. Este adulto mayor también fue líder comunal y está consciente que la amenaza que se cierne hoy sobre los pobladores también viene de tiempo atrás. La ley 65 del año 1888, durante la administración del expresidente Bernardo Soto, obligaba al Estado a mantener Virgen a dos kilómetros de ancho del volcán Barba. Por ejemplo, este mojón que se encuentra ubicado a unos cuantos metros de la escuela y este otro prácticamente en la pura acera de la institución educativa, haría que la institución tenga que estar entre la zona desafectada. Para don Obdulio, la problemática en su óptica tiene una responsabilidad política en las autoridades municipales de Barba, porque ellos son los que no han establecido con severidad y claridad los límites del cantón. Están afectando muchísima más población, que son alrededor de 2.400 personas, lo que hay contando parte de San Rafael de Heredia y sigue, son 4.000 hectáreas o por ahí anda el asunto, lo que hay de expropiación en esto. Y yo he pensado, pienso en un montón de cosas que digo, bueno, aquí el que tiene que responder por el límite de su cantón es el alcalde de Barba, que es el que está a cargo de todo su territorio. En criterio de este vecino, el límite natural de sus años de infancia, que era el Cerro Concordia, terminó por desaparecer y eso provoca que hoy la protección de terrenos sea mayor a lo necesario. ¿Tienen realmente estos ciudadanos derechos de posesión sobre estas tierras, algunas de ellas fruto de herencias, pese a la existencia de una ley tan antigua? En criterio de un especialista, la negligencia resulta ser más del Estado que de quienes viven hoy precisamente en estas localidades. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hizo el Estado en ciento y resto de años para garantizar la protección de esos terrenos? Entonces, al no hacer efectiva esa protección, al haber permitido que personas entraran y se aprovecharan de lo que leyes especiales también los tutela, que su derecho de posesión o su derecho de poder implementar la información posesoria para ser titulada la propiedad, esa negligencia del Estado no puede recaer únicamente en aquella persona, pensemos bien, que en necesidad de su derecho a una propiedad, a una habitación, se mete a un terreno baldío desocupado. Sacramento es justamente eso, un lugar sacro, un pequeño poblado entre las montañas heredianas, cobijada por bosques y mantos acuíferos, que en realidad hacen a todos depender de su inocuidad y su cuidado. Hoy, estos pobladores viven la angustia por saber qué va a ser del que siempre han considerado su hogar. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Este es un lugar paradisíaco, sin lugar a dudas, completamente cargado de naturaleza y donde el silencio es prácticamente amo y señor durante una buena parte del día. Incluso la señal celular acá es algo bastante complicado de encontrar. Lo cierto del caso es que todas estas personas, que muchas de ellas no quieren referirse en amplitud a lo que vaya a pasar, tienen evidentemente su vida hecha en estos lugares, algunos más de 50 años de vivir acá y en condiciones donde han podido hacer sus emprendimientos de agricultura, de ganadería, en una especie de economía de sobrevivencia, ni siquiera es para explotar o para poder lucrar con esa actividad. Habrá que esperar y, por supuesto, estamos también con el propósito de ampliar con el ministro de Ambiente sobre cuál va a ser el desencadenamiento de este tema, por cuanto lo que se dice es que la tesis del Minae se mantiene en tener que sacar a estas personas de estas propiedades para poder preservar los espacios de fuentes de agua potable. La información a esta hora, Telediario en Directo, continúa con más en el estudio.